Música Morelos, Samuel, N, el místico, presunto integrante de cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, fue capturado por agentes de policía de investigación criminal, PIC, en el municipio de Tlaquiltenango, al encontrarse presuntamente en posesión de drogas, Lea también, arrestan a Sonorense acusado de homicidio con base en informes de inteligencia. Este hombre estaría relacionado con el CJNG, para el que opera la distribución de narcóticos en los municipios de Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango y Tlaltizapán, en el estado de Morelos. La noche de este lunes, la PIC ubicó a El Místico, en calle Ignacio Zaragoza, Colonia Gabriel T. Pepa, Tlaquiltenango. En el vehículo en el que viajaba un Volkswagen, Bora, color gris, con placas de Morelos los agentes encontraron diversos objetos. También puedes leer, captura Pepa líder de la Mara Salvatrucha buscado por el Fenter Estos, una mariconera con dos pipas de vidrio, ocho bolsas con polvo brillante similar a la droga llamada cristal, y una bolsa de mayor tamaño con dosis de hierba con características de marihuana. Por lo anterior, Samuel, N., de 24 años de edad quedó a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía Regional Sur Poniente, para ser investigado por delito contra la salud. En esta nota, Morelos detención miembro CJNG Cártel Jalisco.